La posición de preparado es una posición donde el jugador tiene el pie adelantado dirigido aproximadamente hacia el poste derecho de la red y el pie que está atrás está en una posición paralela aproximadamente a la anchura de los hombros. Después de la posición de preparado empezamos el armado donde la raqueta viene por debajo y el otro brazo lanza la pelota por delante. Este movimiento es muy importante que el peso vaya hacia adelante. A partir de aquí el movimiento de los pies viene de atrás hacia adelante, todo el peso se queda en el lado de delante y con el arco que me permite tensar el tronco teniendo una rotación del tronco y a partir de aquí lanzo la raqueta hacia adelante y arriba. En este movimiento donde pego por delante el brazo pelota va a venir abajo y voy a provocar un salto con los pies para conseguir la mayor altura posible. La fase de terminación una vez que golpeado tiene que venir con un acompañamiento del brazo hacia el lado contrario y la pierna del lado de la raqueta tiene que frenar la caída del tronco. La fase de terminación una vez que golpea la caída del tronco.